El Consejo de Ministros 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 que se generen ataques por distintos flancos que intentan impedir que avancemos en una evidente estrategia de desgaste. Este tipo de actitudes muestra más claramente que los peruanos merecemos la oportunidad de renovar la representación para que el país pueda aprovechar todo su potencial. Este es el momento. Debemos asumir la responsabilidad que nos cabe como representantes y permitir que sean los ciudadanos quienes definan el futuro del Perú. No hay que tenerle miedo a la ciudadanía. Los peruanos y peruanas tienen claro que hoy que hay que salir de esta crisis de representación y como gobierno estamos respondiendo a esa demanda con una salida institucional, porque es el mandato y espíritu de la democracia. Y lo estamos haciendo en el marco del respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes de la República. Necesitamos una democracia más sólida e incluyente. Ello requiere de grandeza, visión de Estado y sentido de responsabilidad. Es la oportunidad de que los representantes reivindiquemos nuestra función priorizando al país y dejando de lado los intereses individuales y corporativos. El Perú se merece cerrar esta etapa y recibir el Bicentenario con esperanza renovada en un futuro mejor. Tenemos que poner por delante los intereses del país. Tenemos que esforzarnos por recobrar la confianza en las instituciones políticas. Tenemos que fomentar la participación ciudadana de mujeres y hombres y el compromiso de nuestros jóvenes. Actuar con honestidad y transparencia y dar leyes justas que permitan el progreso de todos. Estamos en un momento decisivo. Tenemos la oportunidad histórica de construir una democracia con instituciones eficientes y libres de corrupción. Y con una ciudadanía empoderada y vigilante. Que esta crisis política sea una oportunidad para que la población comprometida se pronuncie. Hagámoslo juntos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.